Estamos delante de tu presencia real, eucarística, de hermano y de amigo. Nos has invitado esta noche a una cita de amor, a un encuentro contigo. Algunos la teníamos programada desde la mañana, otros al mediodía nos enteramos, algunos al final de la tarde. Tantos de los que estamos aquí tenemos este encuentro contigo cada semana, otros es la primera vez que vienen. Pero tú, Señor, eres el mismo y a la vez tienes una relación diferente con cada uno de nosotros. Hoy nos vas a dar, hoy nos vas a entregar tu palabra, la misma y a la vez diferente para cada uno. Porque tú, Señor, nos recibes a todos, pero quieres tener un trato de amistad con cada uno de acuerdo a nuestras situaciones personales, familiares, de trabajo, de estudio. Nos conoces bien y por eso nos has invitado en esta noche. Disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, abrimos nuestros sentidos, dejamos que la voluntad se comunique. Para qué, Señor, para escucharte, allá en lo hondo del corazón, allá en la intimidad de nuestra conciencia. Queremos escuchar tu palabra con obediencia, escuchar tu palabra con respeto, recibirla con gratitud. Señor, tal vez la dificultad que tenemos para recibir esta palabra. Es que vivimos en una sociedad inmediatista que quiere todo ya, que no está dispuesta a esperar. Cuánta falta nos hace la virtud de la espera, de la esperanza. Tú eres el sembrador, nosotros somos la tierra, tu Hijo Jesús es la semilla. No queremos, Señor, que prepares nuestro corazón, queremos la cosecha abundante, que todo se haga como pretendemos. Que tú nos escuches, que tú nos escuches y obedezcas a nuestras pretensiones y que lo hagas ya mismo, al instante. Y tenemos quejas y reclamos. Tú no me escuchas, tú no me amas, tú no realizas lo que te pido. Donde estás, ya no te veo, ya no te siento, queremos resultados sin procesos, llegar a la meta sin caminar, queremos cosecha sin sembrar. Lo que tú quieres, Señor, es que nuestra vida sea reino de Dios. Y por eso, Jesús, llegas a limpiar del corazón aquello que nos hace daño. Y por eso, quieres arrancar de nosotros lo que no permite que la semilla pueda producir fruto. Y por eso, Señor, escarbas la tierra del corazón, revuelcas la tierra del corazón, porque quieres sacar aquello que puede matar la semilla que la está matando. Porque quieres enseñarnos la esperanza, porque quieres ayudarnos a entender que el proceso espiritual se realiza poco a poco para que la vida sea distinta, sea mejor. Claro que nos escucha, Señor, claro que sabes de nuestras súplicas, de nuestras oraciones, de nuestros gritos del alma. Pero también, Señor, sabes que necesitamos obediencia, docilidad, un corazón humilde. Sólo cuando nos disponemos, Señor, sólo cuando tú entras al corazón humano, sólo cuando tú preparas esta vasija que somos, esta tierra que somos. Entonces, como dice tu evangelio, misteriosamente la palabra, tu semilla empieza a producir fruto. Señor, en esta noche queremos disponernos, no queremos tener reclamos, no queremos quejarnos. No queremos echarte la culpa, no, Señor, sólo queremos disponernos para que tú realices la obra, la del reino de tu Padre, la del reino de Dios. Jesús, toca nuestro corazón, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, quita de ella lo que nos hace daño, quita de ella, Señor, lo que nos enferma espiritualmente, quita de nosotros lo que destruye. Haznos pacientes, Señor, para esperar, sabiendo que tú estás realizando tu obra, lo creemos porque es así, es la certeza que nos mueve en esta noche. De forma misteriosa, sin que nos demos cuenta, esa semilla está ya germinando en el corazón. Eres tú, Señor Jesús, en nuestro corazón, cambiando nuestra vida, purificando nuestros pensamientos, limpiando nuestras emociones, haciendo que nuestra voluntad y nuestros sentidos se dispongan para el amor. Y continúas dándonos tu palabra esta noche, Señor, sembrando tu palabra en nosotros. Con qué podemos comparar el reino de Dios, qué parábola usaremos, con un grano de mostaza que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, Pero después de sembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. Señor, un corazón soberbio no puede descubrirte, un corazón altanero y orgulloso no puede escucharte. Porque tú, porque tú hablas desde lo pequeño, porque tú te hiciste pequeño, Señor. Esa semilla de mostaza de la que tú hablas eres tú mismo, esa pequeña semilla frágil, pobre, diminuta, eres tú, Señor Jesús. Así quiso tu Padre del cielo que fuera y así lo aceptaste. Pequeño estuviste en el vientre de María, pequeño en los brazos de tu madre y de José. Pequeño estuviste entre los pequeños del mundo, pobres, enfermos, excluidos, tristes, pecadores, marginados. Pequeño en los brazos, pequeño en los brazos, pequeño en los brazos, pequeño en medio de ellos, como la semilla de mostaza. Pequeño con tus amigos, Señor, con tus discípulos. Pequeño, pequeño en los brazos, pequeño en los brazos, pequeño en los brazos, pequeño en los brazos, pequeño, te quedaste en la última cena como alimento. Pequeño, moriste en una cruz y fuiste llevado a un sepulcro. Pequeño, el grano de mostaza, que es sembrado en la tierra, el grano de trigo que muere para dar fruto. Y así pequeño, te recogió tu Padre para devolverte resucitado y que estuviera siempre en medio de nosotros. Señor, porque te convertiste en un árbol de vida, con ramas donde podemos nosotros recibir cobijo, protección, ayuda. Señor, nos hace falta creer en la grandeza de lo pequeño. Porque el mundo sigue insistiéndonos que tenemos que ser soberbios, grandes, pasar por encima de los demás, lograr nuestros propósitos, no importa el precio que tengamos que pagar. Y tú insistiéndonos, Señor, en ser pequeño y en amar nuestra pequeñez. Señor, nos amas pequeños en nuestra enfermedad. Nos amas pequeños en nuestras insatisfacciones. Nos amas pequeños en nuestras crisis humanas, familiares, de pareja. Nos amas pequeños en nuestras crisis humanas, nos amas pequeños porque de esa manera puedes salvarnos, puedes tomarnos en tus manos, puedes abrazarnos. Puedes cubrirnos, puedes cubrirnos con las ramas y con las hojas del árbol de vida que eres tú. Nos amas pequeños, Señor, para que podamos recibirte en nuestro corazón. Pero también, Señor, porque quieres ayudarnos a entender la grandeza de las pequeñas obras. De ese saludo con amor, de ese abrazo con respeto, de esa mirada sin malicia, de ese consejo gratuito. De esa compañía sin esperar nada a cambio, de esa ayuda que podemos entregar en tu nombre. De esa ayuda que podemos recibir con humildad. De ese sentirnos cercanos, sabiendo que no podemos solucionar nada, que podemos acompañarnos en todo. Así pequeño, Señor, nos amas. Así pequeño, Señor, nos bendices. Para que como el grano de mostaza podamos dar fruto, podamos crecer espiritualmente y podamos ser fuertes de manera que las situaciones adversas no nos derriben. Y si nos derriban, tú te haces pequeño para levantarnos. Señor, por eso, porque te hiciste pequeño, porque moriste por nosotros, por eso es que diste un fruto abundante. Te convertiste en pan, en alimento para todos nosotros. Sí, Señor. Hoy reconocemos que necesitamos de Ti, que esperamos en Ti. Hoy, 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 no nos asusta nuestra pequeñez, porque estamos en Ti, Señor. Porque en esta noche, porque sabemos que Tú eres nuestro Salvador, nuestro hermano y nuestro amigo. Porque estando contigo, aún con nuestras manos vacías, lo tenemos todo, Tú llenas nuestro corazón. Tu reino, Señor, el reino de Tu Padre, es la más grande bendición para el corazón humano. Hoy nos has enseñado a no tener miedo a la pequeñez, porque así Tú nos abrazas. Porque estamos en ti Señor y tú en nosotros Por eso queremos pedirte Señor Que así pequeño como estás en tu cuerpo eucarístico Así nos abraces en esta noche Señor dándonos tu bendición Queremos pedirte Señor tu abrazo, tu bendición, tu reino en nosotros Pero también Jesús queremos orar por aquellos que no están presentes y te necesitan Por los enfermos del cuerpo y también enfermos de la mente Y del alma Señor, enfermedades físicas, psíquicas y espirituales Dolores, angustias, desesperanzas Los enfermos Señor son abrazados por ti en esta noche Ellos y sus familias Queremos pedirte Señor que bendigas a quienes están desempleados Están buscando opciones de trabajo para el bienestar de sus seres queridos Quieren cumplir con aquello que nos mandaste Trabajar honestamente para el bien del mundo Señor Queremos orar Suplicar tu bendición Por las familias Por las familias que están en crisis Porque han descuidado el amor Porque se les ha olvidado el diálogo Porque ya no tienen paciencia O porque no saben Que ser diferentes no es una amenaza Es una nueva oportunidad Para ver el mundo de manera distinta Oramos por las familias Esposos, hijos, papás Señor Te presentamos a aquellos Que están en cárceles físicas o espirituales Tú puedes liberarlos Primero sanar sus corazones Para que tengan una nueva oportunidad Oramos por aquellos que sufren violencia física o psicológica Señor Cuánto dolor Señor Cuántas heridas Y solo tú puedes sanarlas Y solo tú puedes sanarlas Y aunque queden cicatrices Que estos amigos y sean restaurados Y tengan una nueva posibilidad Señor Oramos por aquellos que están solos Para que alguien los acompañe en tu nombre Para que alguien los ayude En tu nombre Jesús Oramos por quienes se han alejado de la comunidad Pero tú no te has alejado de ellos Que puedan volver Que no se sientan juzgados Ni señalados Que se sientan Perdonados Y amados Señor Oramos Jesús Por Colombia Oramos por nuestro país Ayúdanos a trabajar Por la justicia y la paz Toca el corazón de nuestros dirigentes Señor No somos enemigos los unos de los otros Podemos vivir como hermanos Si te aceptamos En nuestra vida Oramos por todos aquellos Que en este momento Nos acompañan también virtualmente En el lugar donde estén Que sientan la fuerza De esta oración Y como miembros de la iglesia Señor Como hijos de la iglesia Danos tu bendición Tu abrazo Tu compañía En esta noche Yo los invito para que nos dispongamos Y recibiendo la bendición de Jesús Sentimos verdaderamente Que Él está con nosotros Y nosotros con Él Sentimos esta bendición Para nosotros Para nuestros seres queridos Para nuestros amigos Bendito Alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Bendito Alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Bendito Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Nos diste Señor el pan del cielo Oh Jesús En este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas Venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos constantemente En nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su presencia viva Lo más grande Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Lo más sublime Lo más sublime Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía